Todo en el arte es emoción, todo en la música es emoción. Cuando uno se encuentra frente a una obra de arte, puede apreciar la emoción que eso le transmite. Es el nivel 1, el nivel al que todos podemos acceder, el nivel de los sentimientos. A ese nivel está todo el mundo invitado, ni siquiera necesita saber de música para apreciarlo. Todos nos emocionamos por las mismas cosas, cuando tenemos miedo, todos tenemos miedo de las mismas cosas. No solo aquí, también en la otra punta del mundo. Cuando nos alegramos, lo hacemos por lo mismo, aquí y en China, cuando tenemos envidia también. Por eso es tan importante el sentimiento y la emoción, porque es atemporal, porque es universal. Esa emoción es la que te dice que estás vivo y que estás frente a algo que está trascendiendo. En ese momento, donde estás escuchando una gran pieza musical, cuando estás escuchando a Mozart o Chopin, empiezas a preguntarte, ¿qué emoción debería estar sintiendo? ¿Estoy sintiendo la emoción correcta? ¿Debería estar sintiendo otra emoción? Bien, entonces deberíamos empezar con todo lo que te voy a contar. Hola, mi nombre es Karol y en los siguientes videos te voy a estar mostrando tres formas en las que la música puede ayudarte a mejorar tus capacidades sociales. Hoy vemos cómo la música es una herramienta para transmitir sentimientos y emociones. Y al escuchar eso, seguramente te surjan algunas dudas. Pero para comenzar, me gustaría que juntos analicemos la siguiente pieza. ¡Gracias! ¿Qué emociones te transmite esta pieza? ¿Qué te produce? Quizás sea tristeza, melancolía, nostalgia o también paz o tranquilidad. Este es un pequeño fragmento de La chica de los cabellos de lino de Debussy, que es uno de los grandes compositores para piano del siglo XIX. Pero volviendo a las sensaciones o emociones que nos produce esta pieza, tras escucharla, nos podemos hacer una idea de lo que el autor quería transmitir. Pero, como podemos ver, la música, a pesar de ser un arte temporal, un arte intangible o invisible, se convierte en una herramienta capaz de transmitir sentimientos o emociones que se mantienen en el tiempo. Una sensación atemporal, y es que como humanos, somos seres con música, casi en todas partes hay música. Habitualmente, empleamos las palabras para describir cómo nos sentimos, pero a veces estas no son lo suficientemente eficaces para hacer que otras personas sepan exactamente qué estamos sintiendo. Sin embargo, con la música es mucho más fácil. Con ella es imposible evocar sensaciones y que el receptor, sea quien sea, y del país o cultura que sea, entienda perfectamente a qué emoción nos estamos refiriendo. Desde la primigenia, nuestro primer lenguaje, conocido como el lenguaje más universal, ha sido la música. Pero vayamos hacia el origen. ¿Qué es el arte? ¿Qué define lo que es o no es arte? ¿Es quizás la gran técnica con la que fue hecha? ¿O quizás lo que logra transmitir al espectador u oyente? Está claro que si estamos frente a la rendición de Breda de Velázquez, todos entendemos que es una obra de arte. ¿Por qué al escuchar esta sonata? Sonata número 8 de Beethoven, conocida como Patética, todos coincidimos que es una obra de arte. Pero cuando estamos frente a la composición número 7 de Kandinsky, o frente a una pieza atonal, empezamos a tener dudas qué es o sea arte. Y a pesar de todo, aquí estamos, muchos años después, hablando de ellos. ¿Por qué? Porque con esa idea lograron conectar. Lograron transmitir a su público sensaciones, emociones. Lograron transmitirles un mundo de color, de sonido. Algo que no esperaban recibir, pero que llegó a lo profundo de su ser y logró su objetivo. Hacer arte. Porque el arte es emoción. La música tiene la capacidad de facilitar el tránsito de una emoción a otra con cierta rapidez. Una canción triste puede inducirnos a un estado melancólico, mientras que una canción alegre puede emocionarnos o proporcionarnos minutos de felicidad. En el siguiente video, vemos cómo la música nos ayuda en el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. ¡Suscríbete al canal!